Bueno, lo que vas a ver ahora pasa en Rosario, por esto que decía recién cómo se estaba manejando Santa Fe. Mira cómo se maneja Santa Fe. Lo que vas a ver ahora es una empleada de este geriátrico, de un geriátrico en Rosario, en donde se le acercan de esa manera a los abuelos. Fíjate, ese abuelo termina contagiado, sin barricos, a menos de 15 centímetros de la boca, tocándolo, cantándole, gritándole, al lado. O sea, esta señora aparentemente habría contagiado, sí, 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 ya vas a ver cosas tremendas. Esto es lo que pasa en un geriátrico de Rosario. Esta es la conciencia que tienen los profesionales, supuestamente, de la salud, entre comillas, en este caso particular. Sin ningún tipo de cuidado, Doc. Sí, la verdad que es terrible. La imagen es terrible. Es una imagen que uno no quiere ver. Teóricamente tendría que haber habido capacitación. Todo eso está prohibido, inclusive, no es recomendable. Es realmente grave. La circulación viral que puede haber ahí es tremenda. Bueno, lo que vas a ver ahora es la comunicación telefónica que ha tenido los familiares de la primera persona que estaba justamente en ese geriátrico. Hablaban con él a través del teléfono celular y le preguntaban si tenía síntomas. Y claramente que lo tenía. Este señor, que estás viendo ahí en pantalla, ahora va a hablar con sus familiares. Fíjate, dale. Papi, ¿tienes tos, papá? ¿Estás bien? Bueno, tiene tos. ¿Estás un poquito refiado? Ah, bueno, viejito, bueno. ¿Le duele algo, papi? Papá. ¿Le duele algo, mi amor? ¿No se desabrigue en hogares fríos? ¿A dónde está? No sabían que tenía coronavirus. Lo había contagiado. La pregunta es, digamos, ese geriátrico no está inspeccionado, no está habilitado, no está controlado. No hay nadie que controle si se cumplen los protocolos. Pero ahora, ¿es necesario controlar esta situación, Doc? A ver... Sí, el geriátrico es que hay que controlarlo claramente. Pero el Estado puede estar en cada uno de los geriátricos de todo el mundo. Bueno, tiene que haber un control del Estado, sin lugar a duda. ¿Y quién lo va a controlar si no? Mostrame cómo termina este señor. Mostrame, por favor, cómo termina, Jorge, este señor. Este señor termina internado. Miguel Ángel, tiene 89 años, lo terminan llevando en ambulancia. Hoy ocupa una cama de internación. Y voy a hablar con el familiar de este abuelo. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Mi padre estaba internado allí desde hace un año y medio, más o menos. ¿Hace cuánto? Entró en agosto. Un año y medio. Siempre, siempre estuvo bien de salud. Yo lo tenía un Alzheimer, perdón. Y era un hombre de muy buena salud. De hecho, no tenía ningún tipo de enfermedad base. Él estuvo ahí, al cuidado de esta mujer que hacía, ¿cómo se podía explicar? Edemucama. Y a su vez, tenía buena relación con mi hermana, porque ella prácticamente siempre estaba con mis viejitos. Y realmente, nos asustó mucho ver cómo estaba mi padre cuando nos fuimos a visitar la última vez. Y fue una cosa muy, muy... Fue allá, la última vez que lo vi, fue en septiembre. Mi padre ya está enfermo desde el 20 de agosto. Y en ese resumen de tiempo, fue contagiado ahí adentro. Fue tremendo cómo se lo llevan en la ambulancia. La verdad que esa imagen es... No sé qué te hace sentir, pero bueno, evidentemente que acá no se estaban tomando los cuidados necesarios. ¿No se le ocurrió hacer una denuncia previa por lo que veían que estaba sucediendo en el geriátrico, Miguel Ángel? Sí, ya la denuncia está radicada. Hay abogados interviniendo. Y mi padre siempre fue una persona de buena salud. Lo que duele es saber que dicen que salió caminando. No tuvimos nunca una notificación por parte del geriátrico. No activaron los protocolos a tiempo. Ese video que vieron de mi padre, ese video llamado Es una farsa, lo manipularon. Mi padre no podía ni respirar, pobrecito nos lo dijo cuando nos declaraban, que se sentía muy mal. De hecho, tiene una tremenda, tremenda y una neumonía tremenda. Muy impulsante. Y la doctora dijo, dudó de que haya estado en un geriátrico. Nos preguntaba si había estado en un estado de abandono total. Y sí, lo que se ve en las imágenes es el abandono total. Ahí estaba viendo, justamente, ponerlo a pleno, si podés, Jorge, cómo se lo terminan trasladando al papá de Miguel Ángel. La pregunta es de Miguel ahora. Miguel, dale. No, no, mi pregunta es, por supuesto, qué pasó, por qué no nos notificaron, por qué no nos dieron cuenta a nosotros. Nosotros somos gente que no nos dejamos en un geriátrico. Mi padre es un sol para nosotros. Lo amamos, lo amo yo, lo amo mi hermana. Todo el tiempo estuvimos pendientes de esta situación que es muy irregular y es muy claro, muy evidente, la falta de autoridades. La falta de ausencia del Estado y después, con una placa, nos dimos cuenta de que en 20 de agosto, que nos dieron recién ayer, en una placa se regaló que mi papá tenía la neumonía desde hace tiempo, antes del 20 de agosto. Lo habían como abandonado, básicamente. No, no, hay un tema, discúlpeme, hay un tema que hay que investigar claramente las responsabilidades de los dueños del geriátrico. Yo, honestamente, me cuesta caerle encima de la enfermera que muestra afecto, muestra, pero realmente esa mujer seguramente no fue capacitada y no tuvo la instrucción como para proteger a esa persona. Le daba amor, le daba cariño y eso está muy bueno, pero hay que cumplir con las reglas y los protocolos de seguridad porque pasa esto, pasa este desastre que pasó en este geriátrico. Parece como una irresponsabilidad. Bueno, parece una irresponsabilidad, pero primero es de las autoridades del geriátrico que no capacitaron y que no controlaron el cumplimiento de los protocolos. Gracias, Miguel Ángel. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias por habernos atendido, hijo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y nada más. Quiero que esto se continúe con la administración porque es tremendo, tremendo, tremendo. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, vamos cerrando el tema. Bueno, no, yo creo que me parece muy interesante lo que dijo Kreplak que las medidas que se están adoptando en el mundo y que están dando resultados son restricciones dinámicas y posiciones dinámicas. No hay nada de ningún fundamentalismo ni restricción total plena, 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 sino ir viendo caso por caso, zona por zona y realidad por realidad. Si hay que volver para atrás, hay que volver para atrás, le gusta a quien le guste y hay que volver para atrás. Si se puede flexibilizar un poco, todos queremos flexibilizar un poco, pero hay veces que hay que volver para atrás. Cuando aumentan los casos, mire esto, volvemos a la misma placa. En este color anaranjado, ¿cómo creció en el resto del país? En el interior es tremendo. En 95, 95, cuando empezamos... Está bueno que lo digas desde los sanitarios y está bien que lo digas. En lo político explota. O sea, hoy tomar resoluciones solamente desde los sanitarios, verdaderamente es una bomba realmente de tiempo. Yo no sé si en la sociedad, ya no sé si no conviene que la gente vea realmente el caos que ha generado la propia gente. Porque la propia gente lleva a los gobiernos a este tipo de situaciones.